En este tercer video quiero agradecer por su participación en el Torneo Rápido de Chesniacs a Blanco Marcos, Belmes Martín, Vives Gabriel, Vali Américo, López Diego, Glins Gustavo. Muchas gracias por participar en el Torneo Rápido de Chesniacs y bueno, este es el premio por su participación. Bueno, vamos a ver una partida que sucedió en el año 1973 en el Memorial Chigorín entre Filip Miroslap contra Tal Mijail. La partida comenzó con C4, E5, C3, D6, G3, Alfil E6. Bueno, acá el blanco jugó D5 que es una variante no tan popular últimamente, de hecho no es la mejor. Por ejemplo, Alfil G2, C6 y D3 conserva la estructura de inglesa y bueno, se puede seguir jugando tranquilamente. En cambio, la jugada B3 le da la oportunidad al negro de jugar D5. Este contragolpe instantáneo le permite al negro tomar la iniciativa. El blanco jugó a FG2. Si por ejemplo, C por D5 se puede simplemente tomar caballo por, dama por, caballo F3, E4. Y a por ejemplo, caballo G4, el negro simplemente desarrolla y bueno, caballo G2 es casi obligada. Porque si por ejemplo, desarrollamos normalmente el Alfil via G2, existen jugadas como G5 y el caballo no tendría a donde ir. Entonces el caballo G2 es un tanto obligada, enroque largo y en esta posición el negro igualó tranquilo y de hecho tiene una posición bastante cómoda por su ventaja en espacio. Entonces tomar el D5 tampoco es una de las mejores opciones. El blanco jugó al FG2 que parece bastante interesante, pero se topó con la muy interesante y fuerte D4. Acá el blanco jugó a caballo B1. Si por ejemplo, alfil por D7, el negro simplemente jugaría a caballo D7. Si caballo A4, torre B8 y alfil G2 luego de F5, el negro tiene amplia compensación porque tiene un muy fuerte centro de peones que encima es móvil. Y aparte el caballo de A4 realmente quedó bastante fuera de juego. Ni hablar de la disponibilidad de los alfiles y de la salida rápida de piezas. Es por esto que, si por ejemplo, alfil por A8, dama por A8, caballo D5, dama B7 y luego D3, C6, E4 y F6. El caballo blanco no puede salir y bueno, se lleva a una posición bastante compleja. Por ejemplo, alfil D2, C por D5, C por D5 alfil F7. Y bueno, en esta posición el negro tiene dos piezas por la torre, el blanco a cambio tiene dos peones, pero bueno, uno de ellos está doblado. El negro también tiene la pareja de alfiles, o sea que la composición realmente es bastante compleja. Bien. Acá el blanco jugó a caballo B1, caballo C6, el negro sigue con el desarrollo, D3, dama D7. Sacando, desarrollando más el flanco de dama, A3, A5, evitando una posible expansión por el flanco de dama con B4. Dama C2, alfil E7, caballo D2, F5, ganando espacio sobre centro, caballo GF3. Caballo H6, interesante, con la intención de, bueno, si es necesario, jugar caballo F7 para defender E5. Y si no, para ir hacia el ataque con caballo G4. Enroque corto, enroque corto, alfil B2, caballo G4. Esta jugada es buena porque acerca el caballo a la zona de acción. Vino torre Ad1, torre Ad8, torre Fd1, alfil C5. Bueno, esta jugada tiene varias ideas. Una de ellas es controlar el punto D4 por si en algún momento surge la posibilidad de E4. La otra, un poco más oculta, es mirar vía rayos X un posible tema táctico contra el rey. Y por último, otra de las ideas es jugar dama D6 y presionar sobre el punto D3. O sea que la jugada F5 es polifuncional y bastante interesante. El blanco juega caballo G5. E4, excelente jugada, con la cual el negro básicamente gana el centro. Caballo F1. Bueno, tomar acá no hubiera sido la mejor opción porque, bueno, existen varias jugadas. Por ejemplo, D3 es una de ellas y es muy fuerte. Y acá se puede observar como el alfil de F2 entra en acción de forma decisiva. No sé, caballo G5, E4. Caballo F1. Dama E7. Preguntándole al caballo blanco qué va a hacer. Caballo por E6, dama por E6. Y bueno, en esta posición el negro está un poco mejor porque tiene muchísimo espacio. Tiene mayor libertad de juego para las piezas. Es decir que la posición negra es bastante buena. Podríamos decir un poquito mejor que la posición de blanco. Acá vino H3 y yo les pregunto a ustedes qué harían en esta posición. Si quieren pueden frenar el video. Bueno, tal jugo acá E3. Muy interesante. Sacrificando la pieza y bueno, como solía jugar el mago de Riga, complicando al máximo de las acciones. Si por ejemplo, caballo G5, que era la otra alternativa, un poco más prosaica. El blanco podía jugar al F1, dama E7. Y en esta posición el negro tiene leve ventaja porque bueno, la captura en E4 no se puede por siempre la amenaza de E3. Y bueno, las debilidades blancas empiezan a complicar la disposición del primer jugador. Por ejemplo, el punto A3 es bastante complicado. En cambio luego de H3 y E3, la posición se complica de forma terrible. Vino H por G4, F4. Y la idea de este sacrificio de pieza, básicamente es que tal piensa que a pesar de tener la pieza de menos, su compensación está en que este alfil no puede participar de la lucha. Es decir, que la pieza de menos que técnicamente tiene, en cuanto a lo material, se compensa en que en la zona importante de lucha, que es el flanco de Rey, este alfil, el alfil de B2, no puede participar. De hecho está bastante restringido. Vean como por ejemplo, perdón, cualquier diagonal, si viniera acá también está bloqueado. No puede jugar, ¿no? O sea, está totalmente encerrado. Acá viene alfil de 5. Esta jugada no es de las mejores. Permite a Tal jugar más tranquilo. Pero realmente la posición era bastante compleja. Veamos un poquito las variantes. Por ejemplo, alfil de F3. Esta variante era interesante. El negro podrá continuar E por F2, jaque. Rey por F2, caballo de 5. Rey G2, caballo por G4. Alfil por, dama por. Y bueno, en esta posición el negro tiene clara compensación. Porque bueno, se están viniendo temas como F3 o F por G3 y simplemente doblarse. Vean como el alfil queda totalmente inutilizado y no genera contrajuego para nada. Y aparte las torres blancas y la dama no pueden acudir en ayuda del Rey. Esta básicamente es la compensación que tiene el negro por la pieza sacrificada. Acá se ve bastante claro. Si por ejemplo, en vez de alfil de F3, jugaran F por E3. El negro simplemente jugaría F por G3 destruyendo totalmente el enroque. Luego de alfil de F3, dama H6. Rey G2, dama H4 defendiendo G3. E por D4, caballo por. Alfil por, alfil por. Y en esta posición el negro tiene mucha compensación. Por el hecho de que domina todas las casillas negras. La dama todavía sigue fuera de juego en la posición. Y bueno, la partida realmente es muy compleja. Por ejemplo, jugadas como E3. Hay que tener cuidado por torre por F3 y torre jaque. Seguido de torre F2 jaque comiendo la dama. A ver, lo muestro por las dudas. E3, torre por F3. Rey por F3. Torre jaque. Y si por ejemplo volviéramos acá, existe jaque y está cayendo la dama. Entonces, vean como la posición del blanco realmente es bastante difícil. Porque si no podemos jugar E3, las torres no pueden entrar al juego y la dama tampoco. No puede venir a la defensa del rey. Mientras que el negro simplemente hace torre acá, torre acá y está yendo al ataque. F4 muy fuerte. Vino al fil D5. Y el negro jugó torre por D5. No hay otra opción si no perdemos la dama. C por D5. E por F2. Rey por F2. F por G3. Rey G1. Y ahora el negro hace dama por G4. Esto es un error de tal que le permite a Filip seguir la partida. La mejor jugadora dama H6. Muy fuerte. No solamente mirando el punto H2, sino mirando también la casilla de 3. Por ejemplo, si caballo por G3. Dama E3 jaque. Rey H1. Dama por G3. Y a torre. Jaque. Rey. Jaque. Y simplemente jugamos al fil D6. Y estamos dando mate. Dama G3. Amenazando dama por torre. E4. D por E3. Y la partida está ganada. Más allá de la calidad de menos. Gracias al peón pasado. Y bueno, a los temas de mate sobre el rey enemigo. Entonces esto no se puede. Si por ejemplo E4 simplemente pasamos el caballo. Caballo E5. Y estamos ganando nuevamente por el tema de que entran todas las piezas al ataque. Caballo F3 es una medaza letal. Pero bueno. Tai juega dama por G4. D por C6. Dama H3 es 4. Ahora la dama puede entrar en juego. Torre F2. Dama por F2. Única jugada. Si no venía mate G2. Veo un por. Rey por. Y a pesar de que el blanco quedó con dama de menos. La posición es muy compleja. Porque como vemos. Tenemos una pieza y dos torres por la dama. B por C6. Y bueno. Esta posición realmente es muy compleja. La compensación que tiene el negro debido al déficit material. Es. La. La dificultad del blanco para defender su propio rey. Sin embargo. Bueno. El que tiene un poquito más de chances es el primer jugador. Torre E2. Dama jaque. Caballo G3. Alfil D6. E5. Alfil por E5. Buena jugada. Que. Se aprovecha del golpe táctico. Que si torre por E5. E5. Viene. Dama F4 jaque. Comiendo la torre. ¿No? Por eso vino torre G1. La posición es muy difícil. Y sobre todo. Calculo que por las jugadas que van. Estarían apurados de tiempo. G6. Dando un aire al rey. Torre E4. Y este fue un error fatal. Luego Dama H2 jaque. El negro está ganando. Si en vez de torre E4. Torre G2. El negro podrá jugar C5. Alfil C1. Alfil D6. Torre jaque. Rey. Torre E4. Dama H3. Alfil F4. Y bueno. Vean como de ahí poquito. Jaque. Rey E8. Torre F3. El blanco se va armando. Y va quedando en una posición. Muchísimo mejor. Casi ganadora. ¿No? El caballo y las torres se coordinan. Y bueno. Ya el negro empieza a sufrir dificultades. Sin embargo. En apuros de tiempo. Es muy difícil. Estar con las jugadas correctas. Torre E4. Pierde de corrido. Por. Dama H2. Y a torre G2. Alfil por G3 jaque. Rey F3. Dama H3. Y bueno. Acá vino el error final. Con torre por G3. Vino dama F1. Rey G4. Dama F5. Y en esta posición. El blanco abandona. Porque si por ejemplo. Continúa con rey H4. Viene dama H5. Mate. Bueno. Espero que les haya gustado esta partida. Muchas gracias a los que participaron del torneo. Que por eso. Podemos crear este playlist. Y bueno. Nos vemos en la próxima partida. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Gracias por ver el video.